Música Dos martas, la capitana y Fernández han acabado indignadísimas con el entrenador del conjunto Zamorano ¿Y? Pues pregúntales a ellas por qué Pero nos lo han dicho ante cámara que había sido porque había tenido una actitud aquí el presente que no había sido nada ni correcta ni profesional y que incluso las había insultado Yo voy a ser más correcto que ellas porque no me atreveré a juzgar la profesionalidad de ellas, que ellas me juzguen a mí no sé qué les da derecho o no sé en qué creen que ellas me pueden juzgar a mí Hombre, porque han escuchado algo Yo te estoy contestando Sí, sí, yo sigo preguntando porque digo que ellas dicen que ha tenido alguna palabra ofensiva para ellas ¿Usted lo niega? Por supuesto No ha habido nada que les haya dicho Nada Ellas mienten Seguro que con Marta Sargay no he hablado en mi vida Claro, te quiero decir, esto son cosas del baloncesto cuando uno se lo toma como quiere y cada uno toma las actitudes que quiere Para mí el partido se acabó Respeto lo que ellas puedan pensar O sea, era una estrategia de dentro del partido Un poco para desequilibrar moralmente Insisto, no ha pasado nada con lo cual no puede haber ningún tipo de estrategia Luego cada uno puede ser puede tomarse las cosas como quiera o puede tener las actitudes que quiera Seguro que yo jamás cuando acabe un partido iría a hablar con nadie del otro Eso va, igual a lo mejor eso lo podías comentar y plantear ¿En ningún momento les ha dicho estúpidas? Seguro Seguro ¡Suscríbete al canal!